Desde ya nos activamos de nuevo con los videos, espero que su vida amorosa esté de lo mejor, el día de hoy hablaremos sobre el tema filtrado de Negro Santo, sobre Dylan y sobre Nicky Nicole. Pero antes de eso, quiero saber qué fue lo mejor que les pasó en el 2019. La historia más likeada será fijada aquí en los comentarios. Yo sé que a los artistas les molesta demasiado que uno o varios de sus temas se filtren. Muchas veces esto es ocasionado de manera intencional por varias razones y muchas veces estos temas filtrados no tienen explicación del por qué ni cómo mierdas que se filtraron. Ese es el caso de Diablo, un tema de Negro Santo que cuenta con la participación de Duki y de Easy A. Está muy bueno la verdad porque ya me lo escuché, pero no, no puedo mostrarlo aquí ya que como les dije, eso molesta a los artistas. No les digo que lo busquen, pero si lo hacen ya será bajo su propia responsabilidad. El caso es que Negro Santo se enteró y se molestó bastante porque al parecer ya tenía guardado ese tema desde un chingo de tiempo atrás para que de la noche a la mañana llegue y se filtre. Me acabo de dar cuenta de que filtraron un tema que teníamos guardado con Duki y con Duki. Salió hoy así que no sé qué se puede hacer. Está filtrado, está en YouTube, en varias cuentas. Así que nada, les voy a avisar a mis amigos Duki y Easy. Nos filtraron el tema que el tema que teníamos guardado hace bastante en la compu. Le doy un abrazo a mis amigos, feliz año. Quería avisar por acá. Me pasó esta de que nos filtraron las canciones. re loco. Hay una canción que se llama Diablo ahora online con Easy y Duki. Que tenía otra fecha de salida. Estaba guardadita en la compu y ahora está directamente en YouTube. Así que nada, no sé si se puede denunciar, no sé qué se puede hacer con eso, pero por lo menos quería dejar dicho que yo no la subía la del tema, ni que di la orden de subirla ni nada. Así que nada, eso es eso. Solo quería avisarle a mis amigos para que la filtrara en el tema. Lo que se sube a internet difícilmente puede eliminarse. Claro, existe la posibilidad de que creen restricciones para el tema y evitar que se pueda reproducir por ejemplo en la plataforma de YouTube. En pocas palabras, él puede reclamar los derechos de autor sobre el tema. Pero nada, ya veremos después qué pasa con toda esta situación. Por otro lado, Dillon mediante Twitter alzó una publicación en la cual se le ve un poco molesto. Si ven que suben temas míos que yo no anuncié es porque yo no quería sacarlos, pero hay gente media pelotuda. Yo ahí no sé bien qué pedo, la neta me da un poco de hueva investigar qué fue lo que sucedió, pero claro, no es complicado saber que su enojo es debido a que un tema de su autoría se lanzó o se va a lanzar sin su consentimiento. Pero bueno, son cosas que pasan y uno tiene que aguantarse a veces porque no todo es fácil de resolver. Ahora, lo último que quiero compartirles es sobre Nick y Nicole que, por cierto, aún sigo cagándome de la risa cuando me dicen que estoy obsesionado con ella, que me gusta, que solo hablo sobre ella y un millón de cagada y media. Pero realmente es eso, me da risa nada más. Curiosamente, en esta ocasión, Nicky fue quien habló sobre mí, pero no, no me emociona ya que básicamente puedo decir que me tiró mala onda. Todo pasó durante un directo donde ella estaba respondiendo preguntas y en una de esas habló sobre los supuestos problemas con Dillon. Ella dijo que lo que pasa en Twitter es joda nada más, pero que hay un chabón al que solo le gusta armar puterío. Sí, obvio que está todo bien con Dillon. Chicos, o sea, yo voy a aplicar algo. Twitter es donde más la gente hace chica. Y hay un chabón, que no sé quién es, que sube a YouTube cosas y crea peleas que no existen, ¿entendés? No tienen que ver más esos videos. O sea, están dando reproducciones a un loco que hace cualquiera, boludo. Sí, gente, ese chabón soy yo. Pero o sea, literal, no es que me gusta armar puterío, sino que a veces hay que tratar de que la mayor gente posible entre a ver el video. Y a veces hay que usar recursos variados. A fin de cuentas, eso le sirve al artista porque genera mucho más alcance cuando se habla de su nombre. Es bien sencillo como que si no se hablara sobre alguien, simplemente se olvida. Así que es eso. Yo no sé por qué se quejan de que hablen sobre ellos, si realmente eso les ayuda demasiado. Además, es como publicidad gratis. Lo digo porque sé que un par de personas pagarían simplemente porque hablen de su nombre. A veces hasta hablan mal de ellos, pero hasta hablar mal sirve y mucho. Un pequeño ejemplo es Yao Cabrera. ¿Ustedes creen que por hablar mal de él dejará de facturar? Claro que no. O sea, entre más personas hablen de él, él factura más. Y no solo él, sino también la gente que habla sobre él. Básicamente es una cadenita donde todos salen ganando y la gente es la única que consume. Pero bueno, yo sé que les vale un comino lo que les acabo de decir, así que lo único que quiero es agradecer porque llegaste a esta última parte del video. Yo soy Daikon y mi Instagram me está esperando a que lo sigas. Me encuentro como Daikon SSJ. Chao.